Hay que ver, hay que ver. Estás aquí a 13 y 13 ahí. Ay, es que estoy muy contenta. Quiero recibir ya esa llamada. Estás súper feliz. Mira a Belén. Belén se ha llevado 500 horas. Estoy muy, muy feliz. Sí, 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 sí. Estás feliz esta noche. Sí, sí, sí. Anabel, vamos a repartir dinero sí o sí. ¡Sí! Pues vamos marcando rápido. 9, 0, 5, 4, 4, 6, 3, 0, 0. Tan fácil como decirnos en una ciudad que contiene la R. Sí. Que empieza por la T. Si lo sabes, marca. Y hacemos una cosa, Ana. ¿Qué? Vamos a hacer un pacto con la gente que está en casa. Vamos a concentrarnos bien en la pista. Entonces, si ahora mismo no se te ocurre ninguna que empiece por té, puedes hacer dos cosas, Ana. O pensar otra, que tengas la intuición y la certeza de que vaya a estar en el panel. Ajá. O directamente no jugar. Fíjate cómo te lo digo. O buscar en Atlas informarte. Esa es la primera opción, sí. Pero si no te sale ninguna, puedes, que empiece por té, quiero decir, puedes o pensar otra, ¿vale? Buscando en Atlas o buscando en cualquier otra información. O directamente no jugar. ¿Para qué? Para que la línea número 3 esté despejada. Claro. Despejada y limpia para cualquier persona que quiera entrar en directo a participar y que sepa realmente una ciudad que empieza por té y que contenga la R. Así es como nosotros nos la gastamos. Sí, sí, sí. Así es como nos gusta jugar y así es nuestra forma de juego. Marcando rápidamente ese 905-446-300, tenemos una noche muy movidita. Muy intensa. Muy intensa. Vamos a estar contigo tiempo, vamos a hacerte compañía durante la noche, pero lo mejor es no solamente hacerte compañía, sino también una compañía económica. Me voy a explicar que eso ha sonado un poquito mal. Lo que quiero decir es que vamos a hacer compañía y también además te vamos a dar la posibilidad de que te lleves ese 200 hasta 10.000 euros. Y hay mucha gente que dirá, bueno, los 10.000 euros nunca los entregan. ¿Ah, no? Pues el sábado pasado lo entregamos. Nuestro amigo era de Madrid, no recuerdo bien su nombre, que se llamaba Juan Pablo o Juan Pedro, creo que se llamaba. Seguro que lo estará disfrutando ya los 10.000 euros. Los recibió además la semana pasada porque tardamos tan solo 48 horas en entregárselos. En tan solo 48 horas los tuvo en su cuenta corriente. 10.000 euros que ahora estará disfrutando. Me dijo que si quería viajar con su novia a Brasil. Así que yo no sé si a lo mejor ya están en Brasil pasándolos adelante. Bueno, pues si tú quieres irte a Brasil o a cualquier otro sitio, Marta, 9-0-5-4-4-6-3-0-0, ¿por qué? Ya hace 10.000, hay que reconocerlo, es un reto, son complicadas, pero nunca es imposible. Así que si tienes una ciudad en mente, sobre todo con la pista ahora, aprovecha que tenemos la pista, que empieza por T, Ana, y que además contenga la R, yo no me lo perdía por si acaso, no vaya a ser. Que la que estoy pensando, imagínate que estoy en casa y yo digo, pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Chata. ¿Qué? Que yo diría tarará. ¿Cómo que tarará? Terere. Terere. Tururú. No, imagínate que te digo, bueno, pues yo te digo que esta ciudad. Sí. Y bueno, tú me dirías, pues hombre, marca, inténtalo. Y te digo, no, vamos a la cama. Y de repente luego me levanto al baño, pongo antena 3 televisión y veo que la ciudad, que he dicho a mi mujer... Está aquí. Está, imagínate, en 750 brazos. ¿Qué te parece? ¡Ay! Yo le cogería por los pelos. Tú dirías, ¿por qué no lo has intentado? ¡Ay! Por eso tienes que intentarlo. Ahora que es cuando puedes, ahora que es cuando te damos la oportunidad. Sí. Como tú bien decías, Ani, como yo explicaba al principio, durante todo el programa, durante todo el tiempo de esta pista, que tampoco va a ser eterno porque nos cansamos de hablar, Anabel, durante esta pista vamos a ir ablandando un poquito, o sea, se nos ablanda el corazón y vamos a ir facilitando un poquito más las pistas. Por eso, y lo sabes, hombre, si tenemos llamada y tenemos llamada ganadora, entonces no nos falta ponerla más fácil. Pero claro, si no entra llamada... Y nosotros pensamos que la gente no lo sabe, Ana. Claro, entonces hay que ser rápido porque a lo mejor la que estás pensando es la que está en nuestro panel. Entonces antes de que a Borja se le ablande el corazón y empiece a dar pistas, pues tienes que marcar ese número de teléfono porque te vas a llevar un dinero garantizado. Nosotros no te obligamos a jugar con la pista. Si tú no quieres, puedes jugar con otra ciudad, pero te aconsejamos de que juegues con la pista porque esa ciudad es la que está en nuestro panel y no sabemos en qué posición está. Eso es lo mejor de todo. Así que marcando ese número de teléfono, 905-446-300, en 48 horas, recibes tu dinero, como por arte de magia. Bueno, Ana, como por arte de magia, ya sabes, 905-446-300. Concéntrate bien. Concéntrate porque, mira, aquí tengo yo, Ana, 200 euros. 200 euros que es lo mínimo que vas a poder conseguir. Y además con una pista. Es decir, es un dinero garantizado. Es un dinero que tú vas a tener en tan solo 48 horas. Ahora no te pido que pienses en alguna ciudad. No, no, ahora te doy una pista. Ya sabes, solamente con la T. Solamente quiero ciudades que empiezan por la T. Y por supuesto que contienen la R, que es nuestro juego de esta noche. Ciudades del mundo que contengan la R. Y además te digo que hay una en el panel, de las 21 que tenemos, que empieza por la T. Empieza por la T. Así que ya sabes, 905-446-300. Aprovecha, aprovecha la oportunidad que te estamos dando. Son 200 euros mínimo. Es lo mínimo, atención, ¿eh? Lo mínimo que te vas a poder llevar esta noche. Y lo máximo son 10.000 euros. 10.000 eurazos. Que en tan solo 48 horas también vas a recibir. Es decir, sea cual sea tu premio, Anabel, que te adivina quién ganas la noche, te lo vamos a dar en tan solo 48 horas. Estas dos días van a pasar hasta que tú recibas los 200 euros mínimo o los 10.000 euros máximo. Línea 3 es una línea abierta. Tú entras en directo, tienes que encontrar esa línea 3 y meterte con nosotros, que te estamos esperando Anabel y yo. Y queremos escuchar ya tu voz. Sí. Queremos oírte, queremos que nos digas cuál es esa ciudad del mundo que empieza por T, que contiene la R y que te va a dar esta noche desde 200 hasta 10.000 euros, Ana. Que puede que sean garantizados porque no sabemos en qué posición del panel se encuentra esta pista. Lo único que sabemos es que empieza por T, Ana. Lo único que sabemos es que empieza por T y contiene una R. Así que vamos a encontrar esa línea 3 una y otra y tres veces si hace falta porque te vas a llevar un dinero garantizado, ¿de acuerdo? El único requisito que te estamos pidiendo es que pienses esta ciudad, esta ciudad de la pista. No pretendemos que te estrujes el cerebro. No, porque ya te hemos dado una pista. Empieza por T, contiene una R porque nosotros no somos como los demás programas bla, 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 venga, 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 venga. No, en cualquier instante podemos recibir la llamada, la llamada afortunada que se lleve mínimo 200 euros. Nosotros simplemente jugamos diferente. Así que vamos a marcar ese número de teléfono 905-446-300. Porque yo estoy ansiosa de dar ya ese premio y quiero pasar a otro juego. No quiero perder mucho tiempo, ¿vale? No quiero perder mucho tiempo porque tenemos muchísimo más juegos. La Ronda Salvaje, un montonazo de juegos. Así que vamos a pensar esa ciudad que empieza por T y la R la lleva. ¿Dónde estará? Pues no lo sé. ¿Es una ciudad larga o corta? Ay, tampoco lo sé. Porque bases y premios de este programa están registrados ante notario. Borja y yo no sabemos absolutamente nada de los premios que están en el panel. Así que si tú sabes esa ciudad que estamos buscando, vamos, que no se te adelante nadie. Tú decides. Tú decides. Tú eliges. Tú decides. Así es como jugamos en Adivina quién gana esta noche. Ciudades que contengan la R. Vamos pensando bien. Esa pista. Tenemos una pista. Una pista importante, además. Porque ya nos descartamos un montón de ciudades. Un montón, un montón. Quitamos todas las ciudades que empiezan por A, por B, por C. Por todas, excepto por las que empiezan por T. Por lo pronto, ciudades que contengan la R. Es decir, puede ser, por ejemplo, yo tengo una en mente que puede ser que sea la respuesta correcta. ¿Y la tía es larga o corta? La mía es cortita. La mía es larga. Pues mira, ya tenemos dos. Podemos jugar tú con una y yo con otra. Por ejemplo, que estáis en casa. Más ejemplos. Sí. Y como Anabel y a mí nos han surgido pues varias opciones. Bueno, pues cada uno en su móvil, marcando. Y luego, por ejemplo, podéis hacer que si tenéis premio en alguna de las ciudades que vais a decir, repartirlo. Claro. Hacer un bote. Como se dice, apachas. Apachas. Y luego haceros un viajecito, haceros una cenita. Bueno, lo importante, antes de hacer planes, Anabel, que está fenomenal hacer planes, pero lo importante es la pasta. Tener la pasta, tener el dinero en el bolsillo. Primero. Para eso, lo importante, marcar el 905-446-300. No hay otra opción. En Adivina quién gana esta noche, te pedimos solamente que hagas un pequeño esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? Marcar. Que solamente hay que te dea un esfuerzo, porque a lo mejor lo tienes en la mesilla de noche, ¿verdad? El teléfono. Agárralo. Marca ese 905-446-300. Que no te lo quite nadie. Que es un dinero asegurado, un dinero garantizado. 200 euros como mínimo y 10.000 euros como máximo. Yo no sé dónde va a estar la pista. Así que si tú lo sabes, marca ahora. Vamos. ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! Bueno, la reina de los mares, ¿eres, Ana? Soy la reina de los mares. Venga, vamos marcando. Bueno, pues a lo mejor, por ejemplo, hablando de mares, a lo mejor la ciudad que tenemos en el panel de la pista que empieza por T y contiene una R, a lo mejor tiene mar. A lo mejor. O no. A lo mejor no es una ciudad costera y es una ciudad interior. ¿Será capital? Será. A lo mejor es capital de algún país europeo o de algún país africano o de algún país asiático. No sabemos lo importante.